En el transcurso de nuestro programa han podido ver algunas de las prendas que hay aquí en la tienda Stop Jeans para todas esas mujeres que les gusta verse y sentirse hermosas. Por eso tengo a mi lado a Laura Camila Torres, ella es la relacionista pública de Stop y qué mejor que ella para que nos cuente cuáles son esas tendencias que hay para el 2022. Laura, ¿cómo estás? Hola Naya, estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy en una de nuestras tiendas y bueno, como lo decías, para este inicio de año nuestra tendencia son los colores neón, como la blusa que tienes en este momento, y pues este estilo cebra que el día de hoy tengo yo. Está súper, súper fuerte como los colores que impactan y todo lo que es súper llamativo. Bueno, ¿cuál es ese estilo precisamente de mujer a la que está dedicada la tienda Stop? ¿Cuál es esa mujer que identifica la marca? Bueno, pues como tal Stop Jeans está dedicada a todas las mujeres a resaltar, a empoderar y como a darles como esa energía diaria, nosotros contamos con más de 14 estilos y siluetas. Entonces estamos para todas las mujeres que quieren estar como muy formales o tienen diferentes tipos de trabajo, por lo menos que en el día trabajan pero en la noche quieren sentirse un poco más cómodas, aquí pueden encontrar cualquier tipo de look que se ajuste a esto. Y ¿sabes qué es lo más chévere? Que este año cumplimos 50 años en el mercado, entonces estamos súper contentos de contarles esta gran noticia. Bueno, y yo me imagino que se vendrán muchísimas sorpresas, así que la invitación es para que todas aquellas que les encanta la marca o que quieren conocerla, pues también estén muy conectadas a las redes sociales. ¿Cuáles son? Bueno, nuestra red social es stopjeans-en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Stop Jeans. Pues ahí estamos con todos los lanzamientos, con todas las noticias y con todo lo que tendremos para este 2022. Bueno, pues ya saben entonces que en Stop Jeans encuentran de todo y para todas las ocasiones, así que muchísimas gracias Laura, me encanta mi pinta y yo sé que a ustedes también les va a encantar todo lo que van a encontrar en la tienda. Yo me quedo revisando muchas cosas que quiero conocer, pero antes los invito a que hagamos una pausa comercial y ya volvemos con más de Cero Extra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!